La siguiente historia que voy a contar, quizás a alguno no les parezca del todo correcta, o simplemente no se lo crean. Yo solo voy a contar lo que sé y la verdad. Cuenta la leyenda que existe un hombre cuyos años de existencia desconocemos, un hombre que se esconde en los lugares más inhóspitos del planeta, cuya misión es proteger a las personas con el único fin de encontrar la línea que divide lo bueno y lo malo. Las personas que lo han visto aseguran que no es humano, otros que es un ser de otro planeta. Pero como digo, al fin y al cabo solo son leyendas. ¡Ayuda, por favor! Ha sido eso, creo que alguien me está reclamando otra vez. Pues vamos. Ya voy para allá por el poder de la María Santísima. Que es que todos los míos me están diciendo que salvo el mundo y no puedes eso ya. Vámonos. ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, por favor! Dame todo lo que tengas, por favor, para. No te voy a dar nada, pero no me pegues, por favor. Por favor. Para, para. ¿Alguien me está llamando? ¿Quién eres tú? No te metas donde no te llamas. Si no voy a ir a por ti. Te vas a enterar. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no puedo moverme? No puedo mover las manos. ¿Qué me acaba de hacer ese hombre? Madre. ahora vas a ver el poder de la hierba gracias pero tú quién eres a dónde vas ahora siempre que necesites mi ayuda aquí me tendrás me voy por el poder de la maría santísima algunos dicen que bajo su piel se esconde un anciano que tras años en la penumbra ha salido para salvar la ciudad nunca lo sabremos pero al fin al cabo solo son leyendas no 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 ¡Gracias!